Bienvenidos al podcast número 395 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y, por supuestísimo, de los tecnoadictos que os flipa estar al tanto de todas las novedades que salen al mercado, las cámaras, los objetivos, la combinación de ambos, me quiero comprar un dron, me quiero comprar, yo que sé, una impresora. De todo eso hablamos aquí. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de qué combinación de cámaras y objetivos podría ser una buena opción para el curso que tenemos en la Academia ahora mismo. Curso de fotografía aeronáutica, curso de spotting. Dejadme que os cuente, antes de meternos en materia con la temática de hoy, ¿qué más tenemos en la Academia? Ayer, webinar en directo con Rodrigo Terren sobre viajes y fotografía nocturna. Alucinante el argentino todo lo que nos enseñó. La semana que viene tenemos una crítica fotográfica de nuestro profe especialista, Senen Cadena, sobre fotografía de paisaje. Y el webinar de la semana que viene será una apuesta práctica de cuentas de Instagram de fotógrafos. Vamos a analizar cómo determinados fotógrafos, entre ellos yo, usamos Instagram y ver si estamos haciéndolo de la manera, pues bueno, más conveniente para los fines que cada fotógrafo tenga. Bien, dicho todo esto, Mario Arias, hola Tocallín, ¿cómo estás? Pues nada, aquí deseando hablar de los teleobjetivos y de los artilugios y de las cámaras para los spots. Sí, señor. El aficionado a los aviones, estamos medio zumbados. Yo de hecho acabo de recibir ahora un WhatsApp. Mario, ¿llega a tener IFESUR este avión? Un avión, pero lo más raro que el diablo, con el pico así súper afilado. Bueno, ¿no? Entonces siempre tenemos ahí algún grupo, ¿no? Llegan los chivatazos, algún amigo que trabaja en el aeropuerto, algún amigo controlador. Oye, pues mañana a tal hora llega este avión que no ha estado aquí nunca. O llega un avión que trae a alguien, tú sabes. Y para eso, Mario, pues necesitamos una cámara que enfoque rapidito a poder ser, un teleobjetivo, yo te diría que nos movemos entre el típico 70-200 hasta un 400 por ahí. Hay quien juega con algún dupli para los que no tienen teles largos, pero yo creo que es crucial el enfoque. Sobre todo cuando fotografías aviones, pues yo hace poco fui a Las Palmas de Gran Canaria que venían aviones de la OTAN hacer maniobras, entonces pasaban a una velocidad, o sea que te quedabas como mi madre, pero ya ha pasado delante de mí. Así que eso es crucial. Con estas premisas, querido Tocallín, ¿qué tenemos por ahí? Pues bueno, quería hacer un poco, o voy a hacer un resumen, vamos, de lo que hay, de todos los sistemas fotográficos que hay, que no son tantos, no os asustéis, van a ser, vamos a hablar un poquito de todos y lo que he hecho es una selección muy clara, muy concisa de lo que creo que es mejor de cada sistema. Es decir, si vamos a hablar de montura E, de montura R, de montura EOS, de montura Nikon, pues para que cada usuario y cada montura tenga muy claro quizá el teleobjetivo que quiera, o que sea más conveniente, o que esté en mejor relación calidad-precio, eran por ahí un poquito los tiros, y para que el usuario que se quiera aficionar a esto, pues a ser ese futuro spotter, pues bueno, pues tener, digamos, una cámara y un teleobjetivo, pues acorde. Entonces, no quiero aburriros demasiado con datos técnicos, pero sí que ser muy conciso, ¿no? A veces hablar de todos los sistemas hace que sea un poco extenso, pero lo resumido creo bien. Así que vamos a intentarlo, Mario. Venga. No volver locos al personal en el podcast de hoy. Mira que el boli que tengo le queda poca tinta, ¿eh? No me nomé. No te va a dar falta ni apuntar, Mario, porque, o si quieres apuntar una cosa muy concreta, ¿no? Lo he dividido por montura. Yo creo que es lo más fácil, ¿no? Vamos a ir un poquito de lo que más se vende, quizá actualmente, a lo mejor a lo que menos se vende, pero no por eso es peor, ni muchísimo menos. Vamos a hablar de ventas, que no se nos olvide, Mario, que nos dan gorrazos cada vez que hablamos de todas las marcas y nos metemos a ventas. Me he puesto aquí los primeros con nuestros amigos de ventas, porque también hay usuarios de ventas, además, que pueden hacer fotografía perfectamente a los aviones, porque hay teleobjetivos y cámaras muy apropiadas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en un tema que es en el tema de la velocidad del enfoque. Es muy importante. Yo ahora invito esto y me encuentro las instalaciones del Club Fotonauta en Cádiz. Por aquí pasan muchos cazas de estos que van aquí a la estación de Rota y lo vi el otro día, justamente, estando en la playa tranquilamente, a la velocidad que se mueven estos bichos, pues claro, no lo mismo un avión comercial, una A380, esto es enorme, que quizá pues caza, ¿no? Que van a una velocidad bastante diferente, ¿no? Aquí la Barrosa, que la tengo aquí al lado, pues una playa, no sé, 5 o 6 kilómetros y es que son dos segundos lo que tienes para hacer la foto, porque realmente van a esta velocidad tremenda, ¿no? Es cierto que no hay problema, o no hay mayor problema con los sistemas de enfoque actuales, porque hay sistemas de enfoque muy rápido. Yo creo que si hablamos de velocidad de enfoque, Mario, ya te lo sabes tú, con todo lo que estás aprendiendo aquí en estas charletas que tú y yo nos damos, y que luego si hay una marca que destaca sobre todas, yo creo que es Sony con merecimiento, porque realmente fueron los primeros y genuinos a la hora de hacer ese seguimiento de enfoque realmente rápido, eficaz, suficientemente bueno y que para los que a lo mejor no tenemos esa, digamos, destreza en la fotografía deportiva, porque de alguna manera esto del spotting yo creo que es algo de fotografía deportiva también, ¿no? Se parece mucho... Sobre todo con los cazas y eso, o sea, es terrible. Claro, porque realmente, me hablo de esto, ¿no? De los que van más rápido, pues se puede parecer a lo que es una motocicleta o una moto en un circuito de carreras, incluso a un coche de carreras, en rallies, etcétera, ¿no? Es una velocidad de enfoque que realmente necesitamos. Entonces la ventaja que tiene la Sony, pues realmente es que tú fijas el enfoque, luego hay muchas otras marcas de las que vamos a nombrar hoy que van un poco en la línea y han mejorado muchísimo también todos los AF. De hecho me he querido centrar en las cámaras que mejor AF tienen de cada sistema y bueno, pues en la Sony, como había que elegir una, se podría elegir cualquiera realmente porque todas las Sony, hay que destacar que tienen más o menos el mismo sistema de enfoque, todos esos puntitos de enfoque, sensores de enfoque repartidos prácticamente por el 100% del sensor y hace que sea tan... sean re fácil. El seguimiento realmente lo fija y ya es una cuestión de hacer el barrido tú con la cámara, y a disparar aquello y tener todo en foco, ¿no? Por elegir una no podíamos dejar de destacar la Sony A7III, que sería... Eres un enamorado de esa cámara, ¿eh, Mario? Eres un enamorado. Bueno, no es más que un enamorado, pero es que es una cámara que, si te fijas, cuando hay que hacer una selección de alguna, es una cámara súper equilibrada, ya te lo he hablado muchas veces, es una cámara que marcará un antes y un después dentro de lo que es la fotografía digital, en la historia de la fotografía digital, porque es una máquina que realmente ha significado mucho, no solo para Sony y para las propias tiendas y distribuidores que vendemos Sony, sino para las demás marcas también han hecho que espabilar a mucho Nikon y Canon, le hemos hablado muchas veces. Cámara que se compra hoy en día a 1.900 euros, que bueno, pues un precio... Para estar hablando de una sin espejo full frame, que es donde vamos a empezar un poco... Que es donde realmente más máquinas se venden a día de hoy, en cuanto a, sobre todo, el aficionado este que va buscando un poquito una cámara súper completa, que tenga un sensor grande y que tal, bueno, pues un poco... La mayor demanda quizá venga por ahí. Luego hay otras máquinas de mayor consumo, no te digo que no, que no son full frame, pero en cualquier caso, yo creo que el aficionado a la fotografía va buscando este sensor de 24 por 36, que nos gusta más llamarlo así que full frame, pero en cualquier caso, esta Sony A7 III yo creo que es la primera que había que nombrar. Decíamos 1.900 euros, ¿qué objetivo le ponemos? Que esto yo creo que es más importante, yo creo, para el tema, para un spotter, saber elegir el objetivo. Incluso yo, fíjate, empezaría recomendándoles, eligiendo el objetivo y luego quizá la cámara, porque realmente es en el objetivo donde van a tener mayor, digamos, quizá, manera de saber lo que necesitan, ¿no? Tú eres más experto ahí, yo he elegido objetivos tipo Altanron, recién aparecido, 150-500. Un 150-500 en un sensor 24-36 se comporta como tal, o sea, como un 150-500 de toda la vida. Tener un 500 milímetros yo creo que ya tener es una distancia focal realmente buena, interesante. Es un objetivo que sale en 1.400 euros, que si lo sumas a los 1.900 de la máquina, pues estamos hablando que en torno a los 3.300 más o menos, pues tienes ese equipo de cámara 24-36, full frame, con un teleobjetivo Tanron, que funciona francamente bien, que va a estar a la altura de lo que da el enfoque de la cámara. Ya sabéis que el enfoque, la velocidad del enfoque, me refiero, depende de dos cosas, de la cámara en sí, pero también del objetivo. Los motores lineales que están montados en los objetivos hacen que el objetivo y la sensación de enfoque rápido sea tal, y bueno, no con todos los objetivos se consiguen, pero este Tanron tiene un buen rendimiento. Y bueno, aquí he querido elegir dos, porque en la montura hay otro objetivo que a mí me gusta mucho, que es el 200-600 de la propia marca. Aquí tendríamos la ventaja de que llega a 600 milímetros. Yo no sé si 600 a lo mejor es demasiado tele, no tengo muy claro... A ver, depende del aeropuerto, quiero decir, hay aeropuertos que tienen punto de spotting muy próximos a la pista, por ejemplo, entonces con un 70-200 es suficiente. Pero luego ya si quieres hacer, por ejemplo, fotos planificadas, hay aeropuertos como el del Prat de Barcelona, que el sol se pone en la cabecera de la pista y a lo mejor con un 600 milímetros puedes conseguir una foto del avión con un sol muy muy grande detrás. Entonces, 600 no es lo habitual, porque los aeropuertos suelen tener puntos de spotting relativamente cerca, pero, por ejemplo, el 150-500, aunque de 500 a 600 no va mucho, pero me refiero por el tamaño del objetivo, ¿no? Un 150-500 funciona muy bien y un 70-200 también, o similar, también funciona muy bien. Bueno, en cualquier caso, estos 200-600, evidentemente, no tienes que llevar todo al extremo, lo puedes utilizar a 400 perfectamente, ¿no? Y si ves un objetivo, en el caso del Sonic, incluso se le podrían poner duplicadores, pero, bueno, ya estamos hablando que tiene poco sentido con un 600 poner un 1,4x, un 2x, porque realmente ya sería demasiado tele, a lo mejor para fotos de naturaleza, fotos de animales, pues podría tener más sentido. Este objetivo es un poco más caro que el Tamron, de 1.400 pasa a 1.900, pero, en cualquier caso, pues eso, entre 3.300, 3.800, un equipito de Sony, pues lo tendríamos perfectamente equipado. Y esa sería la selección mía para la montura E. Seguimos hablando, si te parece, de sensores 24x36, el otro sistema que más se está vendiendo es Canon EOS R. La R6, yo creo que sería la cámara, para mí, elegida como cámara parecida en cuanto al concepto de la Sony A7, incluso mejorándola en algunas cosas. Tiene un sensor que, bajo mi punto de vista, todavía puede rendir más con sensibilidades más altas, ese famoso sensor de 20 millones de píxeles, parecido al que monta la Canon 1DX Mark III, si no el mismo, no hay una cosa declarada al 100%, pero yo creo, bajo mi entender, que es el mismo sensor. También hay que destacar de esta cámara esa velocidad grande de enfoque, por eso he elegido esta, y no quizá la Canon EOS R, que, bueno, es algo más económica, y que, bueno, pues en un bolsillo más apretado podría llegar a encajar, pero que, de luego, por velocidad de enfoque, sí que es cierto que la EOS R6 sí que se nota con respecto a las hermanas de gama de la Canon EOS R, de todas las Canon EOS R asistentes, que puede ser la que mayor velocidad de enfoque puede dar. Cámara de 2.599, y aquí he elegido para el sistema EOS R, para aquellos ya que tengáis una EOS R, y que, bueno, pues que té el objetivo puedo comprar para hacer este spotting, yo creo que el 600, fíjate, Mario, lo que te voy a decir, un objetivo que yo creo es un gran desconocido para la mayor parte de los usuarios, sobre todo los que no son del sistema EOS R, os va a sorprender un poquito, son los dos nuevos objetivos 600 F11, es un F11, ojo, lo vuelvo a repetir, y 800 F11, dirá, joder, Mario, pero eso es muy poco luminoso. Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, depende a qué hora del día. Claro, es un diafragma muy cerrado para un teleobjetivo, estamos hablando, claro, de 600 milímetros que vale 890 euros, y de un 800 milímetros que vale 1.130 euros, es decir, son objetivos muy económicos, distancias focales muy largas, a un precio muy económico, y he elegido estos, precisamente porque la mayor parte de las fotos que yo creo que hace un spotter, suele ser con condiciones de luz muy altas, muy buenas. El 80%. Claro, entonces, el disparar un F11, pues tampoco debe ser un drama. Y luego, porque he tenido oportunidad, sobre todo, de probarlos, y que te puedo decir que es un objetivo que, a priori, cuando lo coges dirás, qué mierda objetivo, con perdón de la expresión, pero que luego, cuando ves los resultados, dices, hostia, pero si es que esto es buenísimo. Para lo que vale, escapa, ¿no? Muy bien, es decir, estamos hablando de una calidad, pues semejante a lo que pueda dar un Tanron, un Sigma, con objetivos que los ponemos francamente bien en este tipo de teles, que es lo que más se vende habitualmente, tanto los Tanron como los Sigma, y que, bueno, pues yo creo que están a ese nivel, incluso un poquito más, te diría, en cuanto al rendimiento, y que, bueno, pues junto con el precio de la cámara, pues nos volvemos a mover en esos 3.500, 3.700 euros. Si os fijáis, Canon y Sony, o sea, perdón, Sony y Canon, si lo estaba diciendo bien, son equipos de 3.500, 4.000 euros, vamos a poner, hablo de cámara más objetivo, no son los más económicos, ahora vamos a hablar de equipos mucho más económicos, para presupuestos más discretos, y sin ser malos, porque ya os digo que no es todo el tamaño del sensor, tenía que empezar por uno, yo quería empezar por estos famosos sensores que todo el mundo ahora, a priori, pide, luego no todo el mundo termina comprando, sobre todo si van buscando el asesoramiento, y explicamos un poco lo que es el tamaño del sensor, cosa que pueden hacer en alguno de estos podcasts que tú y yo grabamos, y que enlazarás tú, donde hablábamos de estos, de los tamaños del sensor, para que la gente tenga claro también, que a veces no es necesario irse al sensor más grande para conseguir la mayor calidad, y por supuesto, y para que no me regañe el bueno de mi tocayo, vamos a hablar con Z6, Z6-2, la cual, y lo he dicho bien, no he dicho M2, he dicho Z6-2. Hoy lo has dicho perfectamente. Estabas ahí ya con la fusta. Con la fusta. Cámara, bueno, pues igual que hay que destacar ese doble procesador, acuérdate Mario, cuando hablábamos de Z6 a principios de este año 2015, que daba ese plus de velocidad, ese doble procesador, cámara que ha mejorado mucho la velocidad del enfoque, con lo cual, estaría acorde a la velocidad que pueda dar esa Canon EOS R6, incluso a la Sony A7 III, por eso os decía, Sony, hay que destacarla como pionera de, pero que yo creo que todos los demás fabricantes son la velocidad de enfoque, en estos modelos de última generación, pues están un poco a destapar, ¿no? Y ahí sí que Nikon está un poquito más limitado, pero ojo, lo has dicho tú, muy válido, porque con su grandioso, extraordinario, diría yo, objetivo 70-200 2,8, el RF nativo, si os fijáis, estoy hablando siempre de ópticas nativas, de ópticas que son las naturales para estos sistemas, que es la primera recomendación y la que siempre os voy a dar, porque realmente es mucho mejor de calidad, que estar utilizando los fastidiosos y a veces odiosos adaptadores, que son soluciones intermedias que os pueden valer, pero que luego no dan el máximo rendimiento de vuestras cámaras, o de estas cámaras, por lo menos, ¿no? A este 70-200 2,8 se le puede poner un duplicador naturalmente, se convertiría, pues en un 400, un 105-400, a 5-6, con lo cual estamos hablando que mantiene unos índices de calidad realmente buenos, y aquí como el objetivo realmente es un pata negra, un premium, claro, el objetivo este vale 2.500 euros, más los 2.000 de la cámara, aquí nos metemos en algo más de 5.000 euros, si bien es cierto que el 70-200 2,8 se podría utilizar luego como objetivo especial también para, o tanificado para retratos, con ese 2,8 maravilloso para desenfocar el fondo, que a lo mejor no es el objeto de hacer la fotografía de los aviones, porque yo imagino que el diafragma Mario, y ahí te pregunto yo a ti, no soy un conocedor, pero el diafragma óptimo pues está en ese 8-11 incluso, Por tener la mayor profundidad de campo. Sí, sí, a ver, lo que pasa es que como disparamos a plena luz del día el 80% de las fotografías, es verdad que llega algún avión a lo mejor al amanecer, alguno incluso que duerme en un aeropuerto y se fotografía por la noche, pero ahí es con trípode, o sea que no es determinante como por ejemplo si vas a fotografiar una vía láctea o una aurora boreal disparar a 2,8, en absoluto, puedes disparar un diafragma cerrado, luego ya depende del gusto de cada fotógrafo como quiera el fondo, pero vamos, que disparar a F-11 no es ningún drama, se puede contemplar. Está clarísimo. Y luego, bueno, pues esto es un poco el resumen porque he querido destacar Sony, hay más marcas pero quiero sacar, no vamos a meter aquí cámaras como Leica porque no tiene objetivos tan apropiados o como Sigma FP, hay más cámaras dentro de las que son full frame, pero yo creo que las tres más significativas y quizá más ideales para los spotters son estas tres, Sony A7 III, R6 y Z6 II con los objetivos que os he nombrado, lo más significado dentro del mundo sin espejo full frame. Si quieres, ahora nos metemos en las con espejo para que la gente tenga una relación rápida. Yo fíjate aquí, más que meterme en cámaras de tipo full frame, me he querido centrar en las APS-C tope de gama de Nikon y Canon. Ya sabéis que recientemente Nikon ha descontinuado ya de una forma definitiva y para los que no lo sepáis que os sirva el dato, o sea, ya no se pueden comprar al menos en el mercado oficial la Nikon D500 que era ese tope de gama esa cámara profesional muy rápido. Ya no se compra la D500, yo trabajé con ella en Islandia y me pareció un camarón, ¿eh? Pues para mí una de las mejores cámaras reflex que ha habido en la historia de la fotografía digital, es decir, fíjate, me parece una cámara totalmente súper equilibrada, pero bueno, la tendencia está que tiene Nikon y Canon al sin espejo, a esto que querían ir tan lento en su momento, ahora van a toda leche, es decir, entonces van descontinuando cada vez más. Canon lo hizo anteriormente con la 7D Mark II, que era un poco el tope de gama, cámara profesional también dentro del mundo APS-C, y ambos fabricantes han quedado con un producto pero que bueno, aunque no llegue a tener esos índices de calidad, sobre todo en cuanto a la resistencia, pero sí que son cámaras muy veloces del enfoque, estoy hablando de la Canon 90D, cámara de 1200 euros, un sensor APS-C maravilloso de 32 millones de píxeles, que funciona muy bien en el tema del enfoque, estas cámaras las he querido elegir porque son cámaras muy completas con características profesionales, de hecho cuando la Canon 90D y la 7D Mark II convivieron en el mercado, muchas de las cosas que ya comportaba la 90D eran superiores a la 7D Mark II que llevaba un porrón de tiempo en el mercado, algo parecido con la Nikon D500, que es una máquina ya que llevaba mucho tiempo en el mercado, y en el caso de la Nikon la pareja, la 90D sería la 7500D, son sensores APS-C de alguna manera en ambos casos, y digo que de alguna manera esto es beneficioso porque bueno, si nos compramos un 150-600 que era el objetivo que yo había seleccionado para estas cámaras APS-C, pues el factor de multiplicación del sensor APS-C por ser un factor que hay que multiplicar por 1.5 para buscar esa equivalencia en el paso universal, pues tampoco corre a vuestro favor, pero bueno, si tenéis un 70-300 objetivos más discretos o un 100-400, probablemente un 100-400 fijaros, se comporta como un 150-600, con lo cual ya tenemos pues en un precio muy económico pues la posibilidad de poder hacer fotografías a los aviones pues de una manera muy fácil sin un desembolso mayor, ¿no? No obstante, a ver, el equipito de aquí o el objetivo que yo había elegido para la Canon 90D o para 7500 sería el Tanron 150-600 G2, es un objetivo cuando hablamos para fotografía de naturaleza, pues también Mario lo destacamos porque es un objetivo que se vende se vende masivamente, es un objetivo de 1.100 euros, ya sabéis que aquí compite directamente Tanron con los Sigma, Sigma tiene la versión Sport, la versión Contemporary, yo este G2 lo pongo siempre en el medio, para mí es un poquito mejor que el Sigma Contemporary, que está en 999 euros, quizá algo peor de calidad al Sigma Sport, que vale 1.800 euros aproximadamente, pero en este precio de 1.100 euros, relación calidad-precio y peso, porque yo creo que esto del peso también es muy importante, Mario, yo creo que los spotters tienden a tirar mucho, bueno, no es que lo creas, que te lo preguntan antes del podcast, por eso, por eso no es que lo creas, sino que lo has contado, fíjate, uno si es honrado aquí, tiene que decir la verdad, si no, uno revienta, y me decías que no son tan utilizados lo del tema de los monopies, ¿no? Sí, los monopies no suelen utilizarse mucho, ya lo digo para el público en general, porque, a ver, no es como, ¿quién utiliza un monopie? Detrás de la portería de un porte de fútbol, de la banda, en el córner, ¿no? Porque hay que estar disparando continuamente, entonces, claro, con un objetivo, un 600, por ejemplo, pues eso no hay que lo aguante, pero el tema de los aviones normalmente es mucho más pausado, de hecho, más que monopies lo que llevamos son sillas, porque igual pasa uno, el siguiente es dentro de 20 minutos, el siguiente es dentro de 20 minutos, lleváis sillas, cerveza, nevera, hombre, eso es imprescindible, la asociación de spotters de Canarias aquí en Teneife, pues, eso no falta, el cachón de ahí que no falta. Aquí yo colaboré con la de Madrid, ahora no recuerdo el nombre, me lo podía haber apuntado, pero desde luego sí que hicimos algún tipo de colaboración junto con Canon, en Cuatro Vientos, en alguna quedada que hubo de estas y la verdad es que es espectacular, es buena gente y bueno, pues ahí realmente hice yo una serie de contactos que todavía mantengo y bueno, pues desde luego, a mí me han gustado siempre los aviones desde que era pequeñito, no me ha dado por fotografiarlos todavía, pero bueno, tampoco vivo como tú al lado del aeropuerto y claro, esto también yo creo que facilita. Yo hago spotting desde mi casa, ¿sabes? Oye Mario, ¿tú eres de los que hoy es el avión y sabes cuál es? Sí, ahora que vivo muy muy cerca al aeropuerto, pero no solo yo, mi mujer también, ya hemos desarrollado un oído alucinante, es verdad que el tráfico que hay en el aeropuerto de Tenerife Norte, bueno, hay bastante, pero no son muchísimas compañías distintas o muchos modelos de avión diferentes, entonces a lo mejor hay 10, 12 y sí, ya hemos afinado el oído tanto, también me sé los horarios, quién viene a qué hora, costumbre. O sea, cuando te ha equipado en Tenerife más que mirar los paneles te llama a ti, ¿no? Olvídate de meterte en internet, Mario, ¿qué me cojo de qué hora? Yo te digo hasta la cinta por la que va a salir tu equipaje, fíjate lo que te digo. Tengo una visita pendiente, ya lo sabes tú, pero bueno, voy a seguir hablando de equipo, pues si no va a aparecer esto un marujeo tuyo. Un marujeo nuestro. A ver, la última, que siempre se nos olvida, no porque se nos olvida alguna vez, hago la coña yo, porque realmente es una cámara y una marca que la tenemos mucho cariño respecto, por supuesto, esos pentaxeros que están ahí con sus pentas, recientemente apareció la K3, Mar 3, hablamos de en estos podcast, cuando hablamos de novedades fotográficas, hace poquito de ellas, y bueno, pues una cámara de 2.000 euros, curiosamente esta cámara si viene un poco a cubrir lo que Nikon y Canon han dejado de hacer, Nikon desaparece con la de 500, Canon con la A7, con la A7, uy, A7 de Mar 2, uy, A7, o sea, fíjate el mogollón que tengo en mi cabeza ya, EOS, digo, no me suena, Canon A7 no me suena, EOS, EOS, EOS 7 de Mar 2, es un poco la que quería decir, que son las dos cámaras Pro y Pentas, sin embargo, para que veáis si va por libre, pues arranca con la K3, Smart 3, y que bueno, que es una cámara en ese tope de gama, también con una cámara que he podido probar, de hecho, recientemente, la semana que viene, o esta misma semana, creo que publicábamos la review en nuestro canal de YouTube de la K3, o sea, que la podréis ver ahí en YouTube de Fotografía y Arte, y que bueno, pues una cámara que a mí me sorprendió, que la velocidad de enfoque va francamente bien, la tenía que seleccionar, y hay un objetivo que yo no sé si no conocerán, Mario, yo creo que sí, que lo hemos hablado alguna vez, ese 150-400 de Pentas, yo creo que tú lo llegaste a utilizar con la K1, ¿no? ¿Un tele largo? No, 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 no utilice ese con la K1, no, ese 150-400. Yo sí lo conozco porque con la fotografía esta de la luna de nuestro amigo común, José Ángel Izquierdo, yo creo que llegue a hacer alguna K1 Mark II junto con este objetivo, bueno, intentar hacer alguna foto como la que hace el bueno de High, que no llegue al nivel, pero bueno, yo estaba al lado suyo y al final terminé haciendo una foto a su cámara. A ver si se pega algo. Sí, a su móvil, o sea, a la pantalla de su cámara con mi móvil y es la que publiqué, ¿no? Digo, mira qué foto he hecho. Qué paquetillo. Fui de coña, luego fui sensato y dije que era la foto de la pantalla del High. Pero bueno, en cualquier caso, K3 con esos 4.000 euros que sería la suma de cámara más objetivo, pero que de luego es una cámara que para los que son de Pentas desde luego o los que tengáis ya cámaras Pentas de 150-400, un objetivo potente y de la calidad de estas Pentas, ¿no? Y ahora, pues déjame ya para rematar un poquito el asunto que volvamos a la sin espejo, pero que realmente aquí es donde quería meter a los que de luego estéis ya pensando en esos sistemas que son muy vendidos también, que tienen tanta demanda, como son por ejemplo los sistemas Fuji X y los sistemas Micro Quadro Tercios. Por empezar, por los primeros hay un objetivo, Mario, que tú te llevaste un poco la sorpresa cuando te hablé con él. Pues es un objetivo de reciente aparición, varios programas atrás, y hablamos con el 70-300 de Fuji, que decías, coño, un 70-300, pues Mario, está teniendo un éxito de venta, es un objetivo que da mucha calidad, o sea, hay que decirlo todo, la gente, como todo en la vida, como todos los gremios, igual que cuando vas tú a comer a un restaurante, pues no te engañas, si comes bien, pues vuelves, si no comes bien, pues no vuelves. Pero ya está. El 70-300 ha salido fino, o sea, es un objetivo que ha salido muy bueno, es un objetivo de 700 euros, poco más de 700 euros, y estamos hablando de una lente que se está vendiendo muy bien porque tiene un rendimiento muy óptimo, equivale a un 107-450, o sea, estamos hablando de un objetivo de un 100-450, que estamos hablando de un tele, pues ideal para este tipo de fotografía, que si tú lo combinas con cámaras de la generación más moderna del sistema Fuji X, yo que sé, la XS10, ya sabéis que todas las Fuji van un poquito igual, las de última generación montan el mismo sensor y el mismo procesador, esto quiere decir que le pones el mismo objetivo a las tres, haces la misma foto, es decir, hay tres tíos ahí haciendo la fotografía al avión con la XS10, con la XT3, con la XT4, que son los tres modelos un poco elegidos de Fuji, junto con este 70-300 y el archivo va a ser idéntico, es decir, la diferencia ya radica en otras cosas, pero con la XS10, cámara de 900 euros más los 700, por 1.600 euros, tienes un equipo para hacer spotter, yo creo que fantástico, luego te valdrá para muchas otras cosas, pero realmente me parece un objetivo francamente bueno y uno de los éxitos de este objetivo, Mario, primero que es un 100-450, haciendo la equivalencia hasta el paso universal, es que se le pueden poner duplicadores, que bueno, pues para los amantes de la fotografía, cuando quieres desdoblar un poquito más el diafragma, yéndote a un F8, en el caso del 1,4 por, o un F11, en el caso del 2 por, pero hemos dicho que el F8 y el F11, pues no son cosas que sean dramáticas en el mundo del spotter, pues bueno, pues por 400 euros más tienen la posibilidad de sumarle este duplicador, por lo tanto, en torno a los 2.000 euros, pues tienes un equipazo para hacer fotografía, fíjate, yo junto con las Olympus y Panasonic, que voy a hablar ahora, las he dejado un poco para último, que para mí sería la primera recomendación, un poco por lo de siempre, ¿no? Porque yo creo que no es necesario el sensor grande, en este caso, igual que para la fotografía astronómica, cuando hicimos el webinar en tu fantástico congreso de INAI, decíamos que sí podía ser necesario para ese tipo de fotógrafos el irse al 24-36, al formato full frame de sensor, para esto yo no lo veo tan necesario, y bueno, pues Fuji también, hablando de la velocidad de enfoque, con las últimas aportaciones de firmware de estas tres máquinas, tanto de X-T3, X-T4, como la de la X-S10, yo creo que da una velocidad de enfoque de seguimiento realmente buena, parecida a lo que hemos hablado de la Nikon, de las Canon y de la Sony hace un momentito, y que bueno, pues está un poco a la par, y en un presupuesto más ajustado, que es una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta, con lo cual, estos 2.000 euritos, pues yo creo que están bien, fijaros que es la mitad, más o menos, o un 50% más barato, aproximadamente, entre los 4.000 que hablábamos, 3.500, 4.000 que hablábamos, un equipo full frame a una PSC sin espejo, pues te bajas a la mitad, y con mi colocado tercio, pues un poco más de lo mismo, Mario, mi colocado tercio, sabes que siempre metemos a Olympus y Panasonic, que son las cámaras que van de la mano, ambas con una muy buena velocidad de enfoque, sobre todo en Olympus, la M5 Mark III y la M1 Mark III son las cámaras que mayor velocidad de enfoque tienen, en el caso de la M5 es una cámara de 1.000 euros también, parecida a lo que valía la Fuji XS10, y ahí pues tenemos el 100-400, que ya sabéis que el microcadro tercio pues tendría una equivalencia de 200-800, un teleobjetivo largo, que vale otros 1.000 euros, a 1.000 de cámara, a 1.000 de objetivo, pues en torno a los 2.000 euros, pues un poquito en el mismo precio que te da Fuji en el sistema X, pues tienes este equipo de microcadro tercios, con la ventaja de que siempre conlleva pues tener esa ligereza que te da el microcadro tercio, o sea, no sé, a lo mejor el spotter pues ya está, van a puntos muy centralizados, donde los aeropuertos los dejan trabajar y fotografiar, y bueno, pues tienen fácil acceso y demás, pero que en un momento luego también te gusta la fotonaturalidad, haces fotografías a aves, y ya tienes que caminar al campo, pues estos equipos ligeritos, ya sabes que los sistemas microcadro tercios son los que más se venden dentro de los fotógrafos de naturaleza, porque realmente aportan esto, calidad y un tamaño muy reducido tanto en las cámaras y sobre todo en los objetivos, y bueno, pues una de las carencias que tenía eran los sistemas de enfoque, pero yo creo que Olympus y la Panasonic G90, fíjate, que es la que había elegido en cuanto a Panasonic, que son 800 euros de cámara, más los 1.200 de su objetivo, por 2.000 euros igual, pues son cámaras muy, muy, muy ligeras. Quizá la Panasonic G90 de todas las cámaras nombradas puede ser la que tenga un poquito más de pereza de enfoque, pero yo creo que es suficientemente válido, sobre todo para los aviones comerciales que van a un vuelo más lento, yo creo que podría ser perfectamente válido. Y este es un poco el resumen, hay más cámaras, por supuesto hay sensores APS-C sin espejo de Sony, también de Canon y de Nikon, pero a Sony, Canon y Nikon, como están tanto con el, con empeñazos con el full frame, pues bueno, pues yo les he encajado dentro de ese full frame, pero yo no les quería hablar de la Sony A6600 o de la Canon M50 o de la Nikon Z50, porque parece que las tienen aquí un poco en plan segundón, ¿no? Podrían ser equipos válidos con cualquiera de los objetivos que hemos nombrado, pero las dejamos un poquito ahí ya sin entrar en materia en ellas, pero bueno, esto es un poco el resumen que he hecho para los exposes. Perfecto, pues espero que... A mí no te apunta nada. Olvídate, vamos, ya te decía yo que hoy no era de apuntar. Empecé así al principio unas anotaciones y tal, pero no, no, nada. Cuando hablamos de tanto Mario, bueno, yo que no quería dejar a nadie, por lo menos que se identifique una marca sin su teleobjetivo apropiado, yo creo que hemos tocado todos los que hay y bueno, pues tampoco son tantos, pero bueno, también es cierto que estoy ahí para aclarar las dudas pues todos los jueves en Twitch, ya recuerda que estamos ahí para solucionar a la gente o nuestro foro y que bueno, que tranquilamente escriban o intervengan los directos para aclararle y profundizar más en el tema que sea necesario. Pero bueno, creo que un acercamiento hemos hecho hoy que era la pretensión. Sí señor, pues Mario, muchísimas gracias por toda la info. A los usuarios que hayan escuchado este programa, ojo, que no se abrumen por tantos datos porque a lo mejor lo primero que tienes que tener en cuenta es decir, bueno, ¿qué sistema quiero? ¿Qué marca? ¿Qué cámara me quiero comprar? ¿Qué me quiero ir por Sony? ¿Me quiero ir por Pentas? ¿Me quiero ir por Nikon? Y a lo mejor ya hay un poco a cotas, ¿no? Ahí el embudo ya se estrecha porque claro, si te pones a analizar... una vez que elija, Mario, una vez que se elija la marca ya fíjate, o sea, realmente en Fuji se ha nombrado un objetivo, en Microquadro Tercios otro, o sea, se produce muchísimo, muy al hilo, ¿no? De qué cámara comprar, pues, primero ver y entender los tamaños de sensor, yo creo que es un programa que hicimos aquel que tiene que crear cátedra en cuanto a que vamos a saber lo que hay en cuanto a lo que captura la imagen y a partir de ahí pues empezar a tomar el criterio de qué cámara comprar, ¿no? Y bueno, pues una vez hecho esto, pues luego para el tema del spotter es elegir un buen objetivo y si ya tienes una marca comprada pues elegir alguno de los que hemos nombrado. Pues continuar ahí si estás contento. Muy bien, oye, para la semana que viene creo que teníamos temática, ¿no? Que la semana pasada dijimos pues me apunto la de Spotting y otra, ¿cuál te apuntaste? El podcast para analógico, es decir, vamos a hablar de la fotografía analógica. Esta que hemos querido enterrar, que parece que resucita, a ver, a unos ritmos lentos pero que de luego a mí me parece increíble la velocidad de venta, incremento de venta de películas fotográficas. Hay carretes en el mercado que ahora pues tienen lista de espera, o sea, como lo oye Mario, con lo cual tenemos que... Espera que te voy a enseñar una cosa que tengo por aquí. Sí, hombre. Mira. Bueno, un tema. Hablaremos un poco de lo que hay, para que la gente pues conozca la película fotográfica que se puede comprar hoy, las cámaras que se pueden comprar incluso nuevas que algunas hay de fotografía y bueno, pues un poco cómo se puede revelar, qué se puede hacer, si hay químicos, si no hay químicos, es un poco hablar de la analógica y de cómo se fotografía analógico y hubo una frase tuya el otro día que me gustó mucho, todo lo que tienes que pensar a la hora de hacer fotografía analógica y todo lo que no se piensa a la hora de hacer fotografía digital. Yo creo que son reflexiones fantásticas y que muchos de los fotógrafos que ahora se empiezan, sobre todo los más jóvenes, los más noveles, yo lo primero que haría es meterle una camarita con 36 fotitos, sin me apuras, incluso un carrete de 24 y diría, mira, ahora yo estoy en Cádiz, vete a Cádiz y hazme 24 fotos buenas, 24. Mario, es un ejercicio, le pondremos deberes aquí a todos, al respecto. O enfocadas, mira, esta Nikon que tengo yo para enfocar, que tienes que estar moviendo ahí los cristalitos hasta que se juntan y ves la imagen nítida, o sea, cuando iba a fotografiar a una persona, o sea, vamos, la persona estaba ya 100 metros más para adelante, tiene su... Claro, por eso te digo que hay mucho que hablar, y luego habrá otra cosa, Mario, que tengo por aquí apuntada porque es una novedad, ya si quieres la tratamos la semana que viene, pero bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la fotografía analógica, así que lo meteremos en el programa, porque quizá va a hablar de fotografía analógica, aunque yo tengo mucho rollo y tú también, pero quizá mejor tengamos que hablar de la nueva Nikon, ya sabes que ha salido una cámara nueva, la ZF-C, es una cámara que todavía no está disponible, no podremos hablar de precio dentro de esta política que tiene Nikon, de... Bueno, yo me enteré por la prensa de la aparición de la cámara, cosa que me acabrea mucha, pero bueno, en cualquier caso sí que ya es oficial, anuncia esa cámara sin espejo, formato APS-C, que es clavada a la que tienes tú por ahí atrás, a esa FM2, pues saca, si le puedes cogerla a Mario, porque no puedo compartir pantalla con vosotros, pero bueno, lo que tiene ahí, los que nos veis en YouTube, lo que tiene ahí Mario en la mano, pues ha salido en digital, lo ha querido llamar Nikon ZF-C, F de Francia, C de casa, y bueno, pues es una PSC muy en el rollo de Nikon FM2, ¿no? Y FM, es una cámara que yo creo que se va a vender muy bien, y como tiene ese guiño analógico, porque realmente es un guiño analógico, vamos a hablar, si te parece, también de ella en el programa, profundizaremos en lo poco que sabemos de la Nikon ZF-C y enlazaremos con todo el tema analógico, así que programaco para el viernes que viene. Perfectísimo, Tocayín, muchísimas gracias amigo, sigue disfrutando de tus vacaciones, que solamente se ven interrumpidas por este podcast, espero que así sea. Eso para que veas el compromiso que tenemos aquí. Sí señor, aquí no fallamos. Mario, gracias amigo mío, te mando un abrazo muy fuerte, sigue disfrutando de tus cosas y el viernes es más y mejor. Un abrazo. chao, adiós. Chao amigo. Bueno familia, pues hasta aquí este programa sobre equipos para spotters, ya anunciamos también la semana que viene, vamos a hablar un poquito de analógica y de esa Nikon ZF-C, ¿lo he dicho bien? FF-C, Francia Cáceres. Perfecto. FF-C, perfecto. Y nada, pues el curso de spotting, de fotografía aeronáutica, lo tenéis ahora mismo en la academia, ¿vale? Y si estáis escuchando este programa en otro momento, pues también lo tenéis en la academia porque cuando accedéis a ella tenéis acceso, ahora mismo tenemos ya como 60 cursos de fotografía distintos y rondando los 170 webinars. Una locura. Familia, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros comentarios en iVoox, en Spreaker, escucharnos en Spotify, en Amazon Podcast, allí donde lo deséis. Un abrazo fuerte y nos vemos el lunes. Chao. Chao.